Vamos a hablar de derrame cerebral. Esto es de un momento para otro. El cuerpo nos anuncia unos días antes de que esto está a punto de sucedernos. ¿Qué diferencia hay entre derrame cerebral e infarto cerebral? Bueno, de esto vamos a conversar con el doctor Pablo Sumaeta, neurólogo de la clínica Ricardo Palma. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Laura, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. A ver, ¿podemos comenzar por la diferencia entre derrame cerebral e infarto cerebral? Sí. La explicación es importante porque de eso depende el pronóstico de cómo va a ir la enfermedad. La circulación del cerebro, las arterias que llevan sangre desde el corazón hasta el cerebro, pueden tener dos tipos de problemas. Un problema es que la arteria se tape. Si la arteria se tapa, entonces la sangre no va a pasar. Y si no pasa, en más de 24 horas, esa zona del cerebro se va a dañar. Cuando una zona del cuerpo se daña debido a falta de irrigación, eso se llama infarto. Lo que normalmente las personas han escuchado hablar es el infarto al corazón. Cuando hay un infarto al corazón, ¿qué quiere decir? Se ha tapado una arteria del músculo del corazón y uno, dos o tres centímetros de ese músculo se han dañado. Eso se llama infarto. Pero supongamos que una arteria se tapa y, como la sangre es como, digamos, el río Rimas, que tiene fuerza, se tapa por un grumo de colesterol, de grasa o de células de la sangre, pero la misma sangre, la misma fuerza de la sangre desmenuza ese tapón. Entonces se destapa. Pero mientras tanto la persona ha tenido molestias. Cuando pasan menos de 24 horas y desaparecen las molestias, eso se llama isquemia. Ok. ¿Cuál es? Entonces, un problema puede ser que la arteria se tape. El otro problema es que la arteria se rompa. Si la arteria se rompe, eso se llama hemorragia. Entonces, si se tapa es isquemia, si dura mucho es infarto. Si la arteria se rompe, eso se llama hemorragia. La palabra derrame se utiliza indistintamente para cualquiera de los dos. Pero en realidad debería utilizarse solamente para hemorragia. Ahora, como usted ha dicho muy bien, esto puede ocurrir en personas mayores de edad, pero también en personas jóvenes. Y ahora vamos a explicar cómo es eso. Muy bien. Claro. ¿Cuál es la edad, digamos, donde generalmente se da un derrame cerebral? ¿Qué personas lo sufren más, hombres o mujeres? ¿Y a qué edad? Ya. Si se trata de una falta de irrigación, ya sea una isquemia o un infarto, eso ocurre generalmente en personas por encima de los 60 años, ¿ok? Si se trata de una hemorragia, eso puede ocurrir también en personas por encima de 60 años y sobre todo en personas que tienen la presión alta, ¿ya? Porque con la presión alta una pequeña arteria del cerebro se puede romper, ¿ya? Cuando son personas jóvenes y se rompe una arteria, eso puede ocurrir entre los 20 y los 40 años debido a un globito que se forma en la arteria, en la pared de una arteria, porque esa pared es débil, ese músculo es débil. Ese globito se llama aneurisma, ¿ya? Y puede ocurrir en personas jóvenes. ¿Qué cosa se siente? Ya sea, si hay un hemorragia en el cerebro, ya sea a los 20 años o a los 60 años o a los 80 años, lo que se siente es un dolor de cabeza muy intenso. ¿Cuál es la clave? La clave para asustarse es que ocurra un dolor de cabeza súbito, de repente, en una persona que nunca ha tenido dolores de cabeza, ¿ya? Ah, ok, ok. Esa es la clave, porque si esa persona, usted viene por el dolor de cabeza, sí, ¿y desde cuándo lo tiene? Ay, doctor, desde que era chica. Toda la vida he tenido dolor de cabeza, ahí no. Ok, ahí no, ya. Entonces, si es un dolor de cabeza súbito en una persona joven o más de 60 años que nunca sufre de dolores de cabeza, ahí hay que parar la oreja, ¿ya? Ahora, la isquemia cerebral o el infarto cerebral, ¿qué señales hay cuando se tapa una arteria? Hay tres tipos de señales, de la sensibilidad, del movimiento o del lenguaje. Sensibilidad, se te adormece la mitad de la cara o la mitad del cuerpo. Movilidad, no puedes mover la mitad del cuerpo, incluyendo la mitad de la cara. O, si es el lado izquierdo del cerebro, la persona puede tener una alteración del lenguaje. Puede que no pueda hablar o puede que no pueda entender lo que se le está diciendo. O puede que hable, pero no pueda pronunciar las palabras, como si estuviera borrachita, como si hubiera tomado unos cuantos tragos. Esas son señales de isquemia o infarto, ¿ya? Y la señal más clara de hemorragia es un dolor de cabeza súper intenso, súbito, que a veces va acompañado de náuseas, vómitos y luego inconsciencia. Quiero hacer bien claro, un dolor de cabeza por una emoción, por un disgusto muy fuerte, puede ser muy intenso. En la clínica Ricardo Palma, en emergencia, tres de cada diez pacientes que vienen con dolor de cabeza en emergencia, es porque han tenido una discusión. Ah, perfecto, perfecto. Qué bueno que lo dice. ¿Por qué, doctor, así de repente cuando uno tiene un... Un colerón. Se hace mal a sangre un colerón. A mí a veces me pasa, ¿no? Y, no sé, me molesté mucho y me empieza a doler la cabeza. ¿Por qué? Eso es porque los... Bueno, hay dos cosas. Los dolores de cabeza más comunes son la jaqueca, que también se llama migraña, y el dolor de cabeza tensional. Y hay personas que tienen las dos cosas. En la jaqueca se cierran un poquito las arterias y luego se dilatan. Póngase que una arteria mide tres milímetros de ancho. Se cierra a un milímetro. En ese momento, si no llega la sangre a la zona de la visión, la persona va a ver puntitos luminosos o rayitas. Luego, la arteria que medía un milímetro se dilata a seis milímetros. En ese momento, la persona tiene dolor en una parte de la cabeza, le molesta la luz, tiene náuseas. Eso se llama jaqueca o migraña. Pero, por ejemplo, si usted tiene cólera, va a tener el dolor... Yo tengo una regla muy sencilla. De la punta de la cabeza para atrás, cuando duele de la punta de la cabeza para atrás, generalmente es porque los músculos de la nuca se han puesto muy duros, muy contraídos por cólera. Esos músculos de la nuca no terminan donde empieza el pelo, sino imagínese como una mano invisible que le agarra hasta acá. Entonces, uno siente como un casco o siente como detrás de la oreja un dolor. Ese es el dolor por contractura de los músculos, por tensión, por estrés, por cólera, por angustia, por depresión. Y puede ser muy intenso. Y, doctor, no me quiero ir de tema. Uy, nos tenemos que ir a una pausa. Nos tenemos que ir a una pausa, pero sin irme tampoco de tema. Y muchas personas a veces sentimos, no tenemos dolor de cabeza, pero de repente una puntada así... Y se te va. ¿Por qué puede pasar eso? Eso es como si fuera un picador de hielo que se te ha metido en la cabeza y lo saca. Y de ahí se fue. Eso es una contractura muscular de un músculo o un ligamento. Por supuesto que las personas se asustan. Claro, uno piensa, ¿qué me estará pasando? Pero no es preocupante, entonces. No, si es así nada más, no es preocupante. Muy bien. Es un tipo de migraña. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero vamos a regresar para hablar, seguir conversando de derrame cerebral, infarto cerebral. Todos los detalles, todo lo que ustedes quieran consultar con el doctor, pueden llamar al 212-5353. Ya volvemos. Es un tema este muy interesante. Estamos con el doctor Pablo Sumaeta, neurólogo de la clínica Ricardo Palma. Y hablamos sobre derrame cerebral. El doctor nos ha dicho cuáles son los signos, ¿no? Cómo nos damos cuenta. Y yo le preguntaba en el corte comercial, y me gustaría preguntarlo ahora para que ustedes lo escuchen. Yo le decía, estos síntomas, estos signos que aparecen, podrían ser pasajeros, digamos. Nos sentimos mal, tenemos esos signos. Pero, al rato pasa y ni nos dimos cuenta y hemos tenido un derrame cerebral o no. Sí o sí, uno termina mal. Ya. Pasajeros significa que duren, pues, 3 minutos o 5 minutos o una hora o dos horas, ¿no? Entonces, eso se llama, como decíamos hace un momento, cuando falta la irrigación, eso se llama isquemia. Y, como estamos hablando del cerebro, se llama isquemia cerebral transitoria, o sea, momentánea, pasajera. Son señales. Justamente, usted decía hace un momento, avisa que una persona sienta mareos, que se le adormezca la cara en enero. Y otra vez, en marzo, otra vez el mareo y el adormecimiento de la cara y un poquito de visión borrosa y se le va el cuerpo a un costado. Esas son señales de que más adelante podría haber una situación mayor, ¿ya? O sea, son avisos. Entonces, ahora, por favor, escuchen con atención. Un mareo, exclusivamente mareo, sin ninguna otra molestia, ¿ya? No es una señal de falta de irrigación. O sea, si el mareo no va acompañado de que se le adormece la mitad de la cara, o debilidad, o dificultad para mover la lengua, o visión doble. Mareo solamente puede ser una cuestión del oído o puede ser inclusive una cuestión emocional. Una cuestión de ansiedad o angustia. Ahora, una situación así, doctor, extrema, donde ya esto se paraliza, por ejemplo, la mitad del cuerpo, lo que usted nos está diciendo, debe atenderse inmediatamente, ¿cierto? A eso vamos, a eso vamos. Lo ideal es que si la persona siente eso, no lo deje para después. Porque si llega a la clínica antes de tres horas de que eso ha empezado, se le puede dar un tratamiento con una inyección que destapa la arteria, ¿ya? Si llega después de las tres horas, ya esa inyección no se puede aplicar y hay que usar otros métodos que no son tan, digamos, eficaces. Eficaces. Y me imagino que cuanto más rápido es atendido esto, mayor es la probabilidad de una buena rehabilitación. Sí. Lo que las personas deben saber es cuidarse de las cosas que aparecen bruscamente sin mayor aviso, ¿ya? Entonces, lamentablemente ocurren en personas mayores y a veces las personas mayores no están acompañadas o no tienen la disposición de movilidad. Entonces, pero gracias al celular y gracias a ese tipo de programas se enteran y, bueno, se pueden llegar a tiempo, ¿no? A ver, ¿qué hemos hecho mal, doctor, para que tengamos un derrame cerebral? La mala vida, la vida sedentaria, por ejemplo, la mala comida, ¿contribuyen...? Precio, presión alta, diabetes. Presión alta, diabetes, vida sedentaria. O sea, vida sedentaria significa que la persona tiene sobrepeso, trabaja en la oficina y en su casa. Y, bueno, el colesterol alto, el cigarrillo. ¿El estrés? El estrés afecta en la... Mire, hay personas que son flaquitas pero tienen colesterol alto. ¿Por qué? Porque están estresadas. Si usted está estresada, si yo estoy estresado, todos sabemos que nos sube la adrenalina, ¿ya? La adrenalina, cuando está en la sangre, jala las grasitas que están en nuestros rollitos, en nuestro hígado, en nuestros músculos, la jala de ahí y la mete a la sangre. Y la sangre se hace más grasosa, ¿ya? El... Por si acaso, ¿qué cosa no hagan mal? Esa es una cosa bien importante. A veces las personas se apresuran. ¡Ay, le subió la presión! ¡Dale una pastilla para la presión! A veces, si a la persona tiene un... Se le adormece la cara o tiene falta de fuerzas y le toman la presión. ¡Uy, está en 17! ¡Dale su captopril! ¡Ponle esto bajo la lengua! No deben hacer eso. Porque normalmente, si se tapa una arteria en el cerebro, el corazón responde bombeando más fuerte, ¿ya? Para mandar más sangre al cerebro. Si usted le da una pastilla para bajar la presión, el corazón no va a poder mandar más sangre al cerebro. Y esa isquemia, o sea, falta transitoria, se puede convertir en una falta permanente. ¿Ya? O sea que mejor es ir a emergencia. Mejor es ir a emergencia. Mejor es ir a emergencia. Porque lo que pasa es que la gente se asusta mucho. Mis papás, los dos sufren de presión alta, por ejemplo. Uno se asusta porque dice, ¿y si en el trayecto me demoro media hora, una hora hasta la clínica y me sigue subiendo y me da algo? O sea, llego a un extremo. Entonces, yo veo que ellos generalmente, apenas les sube la presión, se toman su pastillita. Y creo que eso es lo que hace generalmente la gente. Qué bueno que usted diga que no es lo adecuado. No es lo más adecuado. No es lo más adecuado. Porque le pueden quitar sangre al cerebro. Porque el corazón está bombeando más fuerte para mandar más sangre. ¿Cuáles son? Y es importantísimo que hablemos del tema de la presión alta. Porque hay muchísima gente. Yo creo que de cada 100 adultos mayores, ¿cuántos sufren de presión alta? 60. 60. Y doctor, ¿por qué sube la presión a veces de la nada? Porque hay gente que, bueno, ya conoce que es un problema que tiene, pero hay gente que de repente está tranquila y le sube la presión. ¿Por qué? Ya. Acuérdense de una cosa. La presión es un quebrado, ¿no? O sea, por ejemplo, usted tiene 13, le dicen 13 con 8. ¿Qué significa el 13? El corazón. Todos sabemos que el corazón tiene un momento en el cual se exprime y manda la sangre a todo el cuerpo, ¿ya? Ahí se exprime y manda la sangre a todo el cuerpo. Ese es el 13, la fuerza con la cual el corazón se exprime y es el numerito de la presión que está encima de la rayita, ¿ya? Pero luego el corazón se relaja para que se vuelva a llenar de sangre. Pero la sangre sigue circulando. Entonces, si yo le digo, usted tiene 13 con 7 de presión, 13 significa que su corazón bombeó como 13. ¿7 qué significa? Significa cómo están sus arterias, si sus arterias están relajadas o están muy tensas, ¿ya? O sea, el 7 es lo que se llama la presión mínima. El 13 es la presión máxima. En términos médicos, el 13 es la presión de la exprimida, se llama la presión sistólica. Y el 7 es la presión del corazón relajado, diastólica, ¿ya? Entonces, si usted tiene una cólera, lo que va a subir es la presión sistólica, ¿ya? La presión diastólica. ¿El 13? El 13. Se va a subir a 15, a 16, a 17, ¿ya? Eso sube hasta cuando uno puja. Ah, o sea, ¿y puede ser emotivo? Definitivamente. Si una mamá encuentra un paco de marihuana en la mesa de noche de su hijo... Se le sube la presión. Por supuesto. O una caja de preservativos en la mesa de noche de su hija, se le sube la presión. Perfecto. Bueno, vamos a... Ya nos tenemos que ir un bloque más para que podamos recibir llamadas, Champol. Un bloque más. Está muy interesante. Hacemos un bloquecito más para recibir llamadas. Full llamadas. 2, 12, 5, 3, 5, 3. Ya volvemos. Lo que van a ser full llamadas. Estamos conversando sobre derrame cerebral con el doctor Pablo Sumaeta de la clínica Ricardo Palma. A ver, comencemos, Champol. Dime. Clara está en la línea. Hola, Clara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Mire, doctor. Yo desde pequeña, ahora tengo 64 años, tengo presión alta, controlada con los medicamentos. Sigo con los dolores de cabeza. Entonces he ido al neurólogo, me recetaron. Me mandaron a hacer una tomografía al cerebro y encontraron que me dio dos isquemias. Nunca he sentido, no he tenido ningún síntoma, ni de parálisis, ni de nada, ni del habla. Entonces yo me quedo preocupada. Entonces la doctora me dijo, lo que tienes que hacer es solamente tomar aspirina a la hora, después del almuerzo. Eso es así. Yo estoy preocupada, pero de repente me da otra isquemia. ¿Cómo debo controlar eso? Gracias, Clarita. Un beso, doctor. La aspirina no se la han dado, por si acaso, no se la han dado por el dolor de cabeza. La aspirina es un medicamento que viene en pastillas de 500 miligramos y de 100 miligramos. De 500 miligramos puede ser excelente para un dolor de cabeza. Lo que le ha dado la doctora es una de 100 miligramos que lo tiene que tomar todos los días. ¿Qué hace la aspirina? Evita que se formen grumos en la sangre. Ahora, es buena siempre y cuando usted no sufra de gastritis o no sufra de úlcera. Porque si no, hay otra pastilla que se llama el clopidogrel. Esa es una medida preventiva. O sea, es para evitar que usted vuelva a tener alguna isquemia. Ahora, respecto a su dolor de cabeza, usted ha dicho, yo no he tenido ninguna molestia. Si las isquemias son muy chiquitas, son de menos de 10 milímetros, no le van a dar molestias. Gracias a Dios. Pero eso es como un aviso para que usted tome su aspirina o su clopidogrel. Y por favor, cuide mucho su presión. Baje de peso si ha subido. Chequee su colesterol. No fume. Y trate de no tener problemas. Pero problemas hay por todas partes. Pero una cosa es no tener problemas. Otra cosa es saber cómo enfrentar los problemas, manejar los problemas. Muy bien. Caminar, me dijo usted también en el corte, ¿no? Sí puede, sí. Muy bien. Claudia está en la línea. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Laurita, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oye, Laurita, quisiera hacerle una pregunta al doctor. Sí, adelante, adelante. Mira, mi caso es este. ¿Sabes qué? Estoy vivo con una presión, doctor, normal, o sea, rutinaria, de 7, la más alta, la baja 5, o 7, 6, pero he llegado a tener este 4, la alta, 3, pero lo único de los síntomas que sentía era dormir, o sea, que me dormía y de repente... A ver, Claudia, espérate, tú me estás diciendo que tu presión es 7, 5, 4, 3, la alta y la baja. Bueno, cuando estuve en el hospital, en una oportunidad, comenzaron a... yo sentía que me dormían, ¿no? Y este, tenía la... gritaba el doctor, 4, 3, 4, 3, cama, tanto, ¿no? Entonces, pero yo sentía que mi madre estaba a mi lado, y este... supuestamente me estaba yendo. O sea, en este caso mío, que igual, este tipo de presión la tenía mi padre cuando vivía, ¿cómo puedo yo saber, o sea, si me estoy muriendo? Porque fue que me inyectaron a la vena algo, ¿no? Sí, señora, señora... O sea, por favor, ayúdenme. A ver, el doctor te quiere hacer una pregunta. Señora, escúcheme, los números que usted da son sumamente bajos, o sea, que si su presión está ciertamente en esos números, a usted la tiene que ver un cardiólogo. Si, como usted dice, lo más probable es que le inyectaran algo para subirle la presión, porque si la presión no... si la presión es tan baja como usted dice, la sangre no llega al riñón, no llega al cerebro, no llega al pulmón, y la persona se puede desmayar, o puede sentir que se laxa, y que se va a dormir. Exactamente. Eso sí, Tomás, como usted sentir. Ya, eso es cardiología. Tiene que chequearse bien con un cardiólogo. Con una prueba que se llama Holter, tienen que hacerle un electrocardiograma de 24 horas, y otra prueba que se llama mapeo. Tienen que tomarle la presión durante 24 horas. Tiene que hacerlo, porque una de estas, señora, después ya va a tener más problemas. Mira, el Holter, yo me he puesto Holter, mi hijo también, por un temita. Y son 24 horas que te ponen unos aparatitos, tú haces tu vida normal, y luego lo entregas y el doctor lo analiza. Ves si hay un bloqueo, o si hay un ritmo irregular, si su corazón late muy lento o late demasiado rápido. Pero tiene que hacerlo, señora, y tiene que hacerlo ya. Muy bien, muy bien. Tenemos a Marino en la línea. Hola, Marino, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Laura. Gracias por llamar. Una pregunta para el doctor. Adelante. Hay pacientes base 7 u 8 que ya están indicados por su médico para que ellos tomen de por vida medicina contra la presión alta. Ahora, él dijo, o sea, el doctor Sumadeta mencionó que cuando se presenta el caso inusual en su estado de salud, no debe tomar ningún medicamento, debe seguir a emergencia. Esa es una pregunta. Y hay otra. Cuando la persona tiene, digamos, mareos y tiene que sentarse para no poder caerse, para no caerse, ¿eso es un síntoma neurológico o no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Ya, repitamos un poquito este tema, doctor, y el por qué cuando la presión sube no deben tomar la pastilla que es para bajar la presión. Sí. Si una persona toma su, digamos, su pastilla para la presión alta a la hora del desayuno todos los días, eso está bien. Lo que yo dije hace un momento fue que si tiene alguna molestia y le toman la presión ese día y tiene la presión demasiado alta y se le está adormeciendo la mitad del cuerpo o no puede mover la mitad del cuerpo o no puede hablar o no puede entender o su lenguaje es como que no puede pronunciar palabras y la presión está alta, en ese momento no es conveniente bajar la presión porque el corazón trata de compensar la falta de sangre en el cerebro, trata de compensar bombeando más fuerte. Entonces la presión que se llama sistólica, la de la exprimida del corazón, sube. Y eso es un mecanismo de compensación que usted estaría bloqueando si es que toma en ese momento la pastilla para la presión. Eso es lo que quería yo insistir. Muy bien. Y con respecto a esto de los mareos que nos pasa muchas veces, nos paramos de la cama y nos da un mareo así horrible, horrible que nos tenemos que sentar. ¿Por qué sucede eso? ¿Es a nivel neurológico? Ya, sí, mire, hay una cosa. Cuando vienen, ya, la paciente viene y me dice, tengo mareos. Y me ha pasado. ¿Qué clase de mareos, señora? ¿Mareos? Pues, doctor, mareos. ¿No sabe lo que es mareos? Entonces le digo, señora, hay como 12 clases de mareos. Eso es mentira, yo no soy 8, ¿no? Pero, por si acaso, ya, este, ya, pero, señora, dígame, es que algunas personas le llaman mareo a la sensación de que el cuerpo se laxa. Otras personas le llaman mareo a cuando todo se te oscurece. Otras personas le llaman mareo a que cuando sienten que el cuerpo se balancea para un lado. Otras personas le llaman mareo a cuando te mueves en la cama y el techo te da vueltas. Entonces, por favor, dígame, ¿qué clase de mareo tiene usted? ¿Ya? Entonces, cuando te dicen eso, y además de eso, ¿qué otra cosa siente? ¿Se le adormece la cara? No, no. ¿Ve usted doble? No. ¿Tiene dolor de cabeza? No. ¿Se ha peleado con su hija? Sí. Anoche me peleé con mi hija. Ya, ok. Entonces... Podría ser estrés, nervios, angustia. En todo caso, depende de la historia, de cómo se presentó, cuánto duró. Por eso es importante... Es muy relativo. Hay que preguntar con mucha minuciosidad. Muy bien. Tenemos a Luis en la línea. Hola, Luis. Hola, bueno. ¿Cómo estás? Adelante. Sí. Quería hacer una pregunta o una inquietud que tenía. Hay un síntoma que uno siente, por ejemplo, en la parte de la sien, casi a esa altura. Siente como que baja un líquido, ¿no? Lentamente, por la parte de la sien. ¿A un lado o a los dos lados? No, en una sola parte, en un solo lado. Y, aparte, la otra pregunta era, los temblores que uno siente, por ejemplo, en la mano, por ejemplo, ¿tiene que ver también algo con la parte neurológica del cerebro o es una cosa distinta? Ya. ¿En una mano o en las dos manos? Es en una mano, particularmente. ¿Una mano prácticamente o predominantemente? ¿Cómo es? Predominantemente, predominantemente. ¿O sea, la otra tiembla también? Sí, no. Una, o sea, como la parte, por ejemplo, del pulgar, que es más o menos que como que sientes que te tiembla un poco, ¿no? O sea, cuando está exacto. Ya, ok. Eso de que hormiguea en la sien, eso es estrés, ¿ya? Eso es emocional, ¿ya? Eso es tensión. Y es breve y va a pasar y otra vez se va a repetir. ¿Pero por qué dice que como que baja un líquido? Eso se siente, hay una contractura del músculo, pero en realidad el sistema nervioso no tiene mecanismos como para sentir cómo pasa la sangre por dentro de las arterias. Eso no lo tiene nadie. O sea, es una sensación. La persona lo dice así. Siento que me está corriendo la sangre, pero en realidad son músculos que se contraen y se sueltan, se contraen y se sueltan. Y la persona más bien debe preguntarse, ¿qué cosa me ha estado preocupando últimamente? Ya, respecto a la otra pregunta. Si el temblor, hay dos clases de temblor. Temblor cuando uno está, por ejemplo, mirando televisión y la mano se le está sacudiendo, ese es un tipo de temblor que se puede ver cuando las personas tienen enfermedad de Parkinson. Pero si el temblor es cuando, no cuando la persona está en reposo, sino cuando más bien coge la cucharita o quiere ponerse el azúcar, eso es otro tipo de temblor. Y generalmente es de las dos manos. Eso se llama temblor postural, temblor familiar, porque ocurre en varias personas. Por ejemplo, el presidente Belaunde tenía eso y su papá también tenía eso. Entonces, hay que ver qué tipo de temblor es. Y también puede ocurrir temblor si es que uno toma mucho café o si es que hay una enfermedad de la glándula, tiroides. Entonces, es una cuestión de conversar un poco más. Muy bien, sí. Un día podríamos hablar de... Hay varios temas, doctor, para tocar. Por ejemplo, un día podemos hablar solo de dolores de cabeza. Magnífico. ¿No? Causas, qué hacer. Hay varios temas que podemos tocar. Dolor de cabeza también. Parkinson también. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, tiene un temblorcito y tiene miedo de que sea Parkinson y no necesariamente, ¿cierto? Por supuesto. Por eso. Vamos a hablarlo en detalle más adelante. Muchísimas gracias, doctor Pablo Sumaeta. ¿Algo para terminar? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Traten de llevar una vida saludable. Cuiden del sobrepeso. Cuiden la presión. Y bueno, si tienen alguna molestia, no lo dejen para después. Porque la vida es una sola. Muy bien. El doctor Pablo Sumaeta atiende en la clínica Ricardo Palma. Muchísimas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa y enseguida...